Llega el momento de la mesa dulce, se abre el telón, le damos la bienvenida. ¿A quién? Yo no lo voy a presentar. Telón rojo que se abre. No quiero, lo quiero. ¡No, no! ¡Nergio Bonal! ¿Nergio Bonal o Darío? No, el telón rojo que se abre. ¡No, no, no! ¡Ah, qué lío! Hay un lío, pueden creer, hay una desprolijidad acá en este programa, y ya la vamos a solucionar. ¿Puede ser la tele? Hay una pequeña desprolijidad. Un temita con el audio, Sergio, ya nos solucionamos. Sergio, ¿vos nos escuchás bien? ¿Tenés la tele arriba? Está dentro la conexión de Wi-Fi, me parece. Ajá. Está todo bajo, está todo apagado. ¡Ah, ahora sí! ¡Fuerte el aplauso! Sergio, todo tuyo. Vamos de vuelta. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, Sergio. Cerramos el telón. Cerró el telón. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Hablas ahora, Sergio. Sí, por supuesto. Vamos. Ah, para acá hay que buscar el aplicativo. Vamos, que el telón ese salió, vamos a usarlo. Ah, era ahí. No era tan fácil el telón. No era tan fácil el telón. No era. No nos pasó el telón. Ahora sí, se abre el telón. No voy a presentar quién viene, vamos a mantener el misterio. ¡El galón! ¡Ahí va! ¡Sergio! ¡Hora! ¡Hora! Buenas noches, Cecilio. Sí, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Excelente, Sergio. Todo tuyo. ¿Sí? ¿Estoy? Perfecto, estás acá, es hoy. ¿Y se escucha bien? Impecable. Ah, bueno, qué lindo, qué placer. Porque es horrible que no se escuche nada. Yo siempre me preocupo, tiene que estar claro. Mirá si me tocaron un sistema de sonido como esos que ponen en los aeropuertos, en los aeroparques. Siempre cuento la misma historia porque tiene que ver con eso. Viste que en los aeroparques nunca se entiende nada, jamás. Es cierto. Y entonces yo siempre hace años que cuento que una vuelta me estaba yendo de viaje a aeroparques de Buenos Aires que lo dejaron divino cambiar todo, pero los parlantes son los mismos de cuando no había aviones. Y entonces yo estaba con el pasaje, una mano en la manija en la otra y escucho como los santoparlantes decían ¿No te entiendes? No te entiendes nadie, el tipo me dice ¡Sí, miren, los parlantes están como el culo! Entonces, ahora sí, si se escucha bien me quedo tranquilo. Perfecto. Usted me da el pase. ¡Cuánta fiesta! ¡Cómo me gusta! Vi que había chicos. Un saludo a toda la gente de Mar del Plata. Un saludo a todos los que son de Racing, que vi que había muchos. ¡Vamos a la academia! A todos los chicos, uno no sabe ni por dónde arrancar, ¿viste? Yo la verdad, yo digo, ¿de qué vamos a empezar hablando? Mirá, ahí están todos, qué linda. La familia, la familia, cómo me gusta que estén ahí, frente. Me encanta, me encanta. Mirá, vos sabés qué, ahí veo un matrimonio. ¿Qué? ¿Cómo les va? Ahí está la gente. ¿Cómo están, chicos? ¿Vos sabés qué es un matrimonio? Un marido llega a la casa, ahí está, como para arrancar hablando de algo. Sí, el marido llega a la casa y dice vieja, mirá lo que compré. Los muchachos de la fiesta del pase hacían la propaganda de esto. La mujer lo mira y dice, ¿qué es esto? Dice, esto es el detector de mentiras de Chiche Helblum. Dice, ¿para qué queremos esta pavada? Dice, bueno, quiero saber qué nivel de mentiras hay en esta casa. Dice, llámalo al nene. 14 años, la criatura lo sienta en la mesa, el padre apoya el aparato arriba de la mesa y empieza a explicar cómo funcionaba el artilugio. Dice, vamos a empezar a conversar y ante la primer mentira sale un brazo y te pego un bifo. Dice, no, dice la madre, pero qué violenta esta máquina. Bueno, funciona así. Entonces le pregunta al nene con 14 años. Dice, ¿qué estuviste haciendo hoy? Y el nene dice, no, nada, papá, qué sé yo, estuve estudiando. Salió el brazo, pa, sopapo. Dice, ¿qué estuviste haciendo? Yo estuve un rato en internet, un rato en internet. Habrás estado todo el día en internet perdiendo el tiempo como siempre. ¿Y qué estuviste haciendo en internet? No, nada, papi, qué sé yo. Miré una película. ¿Qué película? Harry Potter. Salió el brazo, pa, sopapo. Es película, ¿te viste? Ay, papá, estuve mirando una película porno. Y el padre horrorizado, dice, mirando pornografía con 14 años. Yo a los 14 años no sabía lo que era la pornografía. Salió el brazo, pa, sopapo el padre. Y la madre, la madre que miraba todo decía, ¿qué no parió? ¿Cómo se nota que es tu hijo, eh? Pa, sopapo la madre. No, 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 no. Un saludo ahí al matrimonio, a la pared. Me encanta. Lo vas a hacer. Me encanta a mí cuando está la familia, ¿me entiendes? Están los chicos. Están los chicos. Yo digo, la cuarentena nos cambió el horario a todos. Igual no voy a decir nada de inapropiado, tranquilos. Por más horario que sea, por más que sean las 3 de la mañana, no importa. Usted sabe. Igual los chicos, viste, que te pescan todo. Los chicos son inquietos, son dispersos. O sea que dos chicos, 5 años, en una clínica, se pierden de sus padres y se ponen a corretear en una clínica y se esconden en una sala de partos. Y los chicos con 5 años presencian un parto en vivo. Los chicos ven el momento exacto en que el obstetra agarra al bebé de los piecitos, lo saca, le pega el chilo en la cola para que exprese el primer llanto. Y uno de los nenes le dice al otro, qué malo ese señor. ¿Viste cómo le pegó a ese nene tan chiquito? Y el otro dice, también, como para no pegarle. ¿Vos viste dónde se había metido? Qué lindo, qué lindo estar en esta fiesta, cómo me gusta. Un saludo a todos los chicos que nos están mirando. Gracias, Sergio, gracias. Gracias. Doctor 4, ahí está, Doctor 4, muy bien, un saludo grande. Ahí están los nenes, muy bien, todos disfrazados. Me lleva a mi infancia, a mí me lleva a Mar del Plata, mi Mar del Plata natal. La verdad, la infancia es tan linda, la ilusión de Papá Noel. Mandamos un saludo a todos los nenes que están despiertos, Papá Noel es un ídolo. Igual yo tuve un crecimiento traumático con Papá Noel. Porque vos sabés que yo le pedía un juguete y él me traía lo que él quería. No sé si le pasó a ti. Sí, sí, puede pasar. Yo te juro. No, era horrible. ¿Te acordás? Yo le pedía el escalete y copa de oro. Lo nombro porque no existe más. Y siempre, yo me acuerdo primero, para que venga Papá Noel, ahí está el gordo. Mirá, que seguramente Papá Noel es un fenómeno. Claro, para que venga Papá Noel, había que cumplir varios requisitos. Había que portarse bien, hacer todos los deberes, hacerle los mandados a papá y a mamá, no hacer renegar. Vos te con un quilombo para que venga ese hombre. Y a fin de año escribías la cartita. Querido Papá Noel, quiero un escalete y copa de oro. Yo tengo recuerdos, dejar la cartita el 24 de la noche, irme a dormir, venir y encontrarme, no sé, con un soldadito de plástico. O sea, te juro, uno, ni el que mío tenía, peleaba solo. Chuchu, 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 chuchu. Era una cosa horrible. El segundo año, yo me acuerdo que dije por ahí, hice algo mal el año pasado. Entonces, redoblé el esfuerzo. Bien, bien. Entonces, redoblé el esfuerzo y hacía todos los deberes y me portaba mejor. Y de vuelta, ¿viste? Querido Papá Noel, yo me acuerdo que mi mamá me decía, escribísela con letra clara, así te entiendo. Claro, claro. Hacía falta tanta maldad. Y yo decía, querido Papá Noel, quiero el escalete y copa de oro. Yo lo dejaba y iba a dormir. Venir y encontrarme, el segundo año fue el peor. Encontré una pelota de goma, la Pulpo. ¿Te acordás de la Pulpo? Sí, de las rayitas. Una enojada. Muy bien. Pero nada que ver con lo que yo quería. Y el tercer año, el peor, me traen un par de medias con rombo. Yo ahí empecé a creer que mi mamá no le chupaba. Yo por eso te digo, tuve una muy mala relación. Sí, sí, muy mala relación la mía. Pero Papá Noel es un ídolo, aclaremos. ¿Cómo le va a ir a las chicas que están ahí? Mirá, me vas a acordar. Fiesta. Vamos a ver. Este es para mayores, pero no lo va a entender ningún chico. Tranquilo. Eso es importante. Escuché una cosa. Noche navideña. Noche, ubíquense. 24 de diciembre a la noche, ¿no? Dice que una chica en una mesa familiar, pongámosle unos 25 años, se va a descansar. Dice que estaba somnolienta, casi a punto de dormirse, cuando ve que por la puerta de la habitación entra un gordo. Noche de Navidad. Y ella dice, ¿y este quién es? ¿Ve por la puerta de la habitación? O sea, ella media dormida. La habitación en penumbra. Lo que ve es la silueta de un hombre gordo. Dice, ¿y este quién es? Quiere encender la lámpara de mesa no hace a tiempo. El gordo se metió en la cama y hace... Bien. Bien. No decimos nada. No decimos nada. La chica se sintió muy bien porque... Nada. Hacía años que no sentía nada parecido. Porque aparentemente se lo hizo a los papá Noel, digamos. Con todos los chiches. Cuando termina, cuando termina la historia, el gordo se empieza a cambiar a los pies de la cama y la chica prende el velador y ella se encuentra con un señor robusto, barba blanca, pelo blanco, poniéndose un pantalón rojo, chaqueta roja, cinturón blanco, gorro rojo. La chica media confundida. Le dice, ¿pero qué? ¿Papá Noel? Y el gordo dice, claro. ¿No era esto lo que habías pedido? ¿Te gustó? La chica le dice, la verdad me encantó, pero no era esto. Yo te había pedido un auto. Un Volvo era. ¡Un Volvo! ¡No, señor! ¡Un aplauso! ¡Hay que tener letra clara! ¡Grande, Sergio! ¡Un abrazo grande! ¡Gracias, Dios! ¡Un saludo! Veo de todo. Veo parejas, veo matrimonios. ¡Cómo me gusta! Ahí está. ¡Mirá la señora! ¡Hay de todo! Hay carteles, hay niños que ahora... Bueno, los matrimonios. ¿Cuánta tela para cortar te dan los matrimonios? Me quedé y me agarré un tico en la camisa. Escuchá. ¿Viste? Los matrimonios... Hay matrimonios lindos y matrimonios feos. ¿Viste que la gente dice, che, pero no todos los matrimonios son feos. ¿Por qué los agarran así para la joda? Yo siempre digo, hay matrimonios y matrimonios. ¿Viste? Hay gente que se lleva muy bien y hay otros que se llevan muy mal. Yo siempre cuento la historia del flaco Mario. El flaco Mario, gran amigo mío, vivía frente a una plaza en Mar del Plata, Plaza Mitre. Y vos sabés que el flaco se gana 20 millones de pesos al loto y se entera mirando, este, nada, justamente TN. ¿Viste qué me pasa con los resultados? ¡Claro! Y empezó a acotejar la boletita y decía, pero mirá vos, dice, soy millonario. Y pese a que se llevaba mal con su mujer, la empezó a buscar porque quería festejar con ella. Decía, vieja, ¿dónde está? ¿Dónde está? La mujer no estaba en todo el departamento. Abre la puerta del balcón y se da cuenta que su mujer estaba en la plaza de enfrente charlando con las amigas. Le pega el grito. Le dice, vieja, nos ganamos 20 millones de pesos al loto. Vos te imaginás a esa mujer. Se empieza a abrazar con las amigas. Cuando viene a cruzar para el departamento, pasa un camión y se la lleva puesta. Y el flaco miraba, decía, ¿qué es lo parió? Cuando uno anda con suerte, anda con suerte. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para el gran Sergio! ¡Fuerte el aplauso para bailar! ¡Vamos, Juan! ¡Gracias, Sergio!